Quiero huir, no reconozco No quiero salir de este árbol roto Qué tonto fui, verme tan grande Cuéntame de mí, pero era tarde Perdido en este mar En conciencia difiada En esa lucidez Que me ataca y me lleva a perder Solo quiero volver a rotar Solo quiero estar bien No quiero estar bien No hay dinero, no hay esperanza Solo los débiles tienen confianza Quiero salir de ese agujero Y que me envenena Calcina mis huesos Perdido en este mar En conciencia difiada En esa lucidez Que me ataca y me lleva a perder Solo quiero volver a mi hogar Solo quiero estar bien Solo quiero estar bien Perdido en este mar En conciencia difiada En esa lucidez En esa lucidez Solo quiero volver a mi hogar Solo quiero estar bien 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 Gracias por ver este mar